Los egresados de los niveles inicial, primario, secundario del Instituto Amanecer están en estas imágenes. Así es Roxana, un poco de nostalgia por tener que despedir a nuestros pequeños jardineros, que ya son hombres y hoy les toca pelearla, porque ellos elegirán su carrera, que harán su futuro próspero, bueno, positivo, porque de buenas personas no lo dudo que así lo serán. Me decías fuera de cámara que despedir luego de 17 años a quienes recibiste como jardineros y se van como flamantes egresados es un momento emotivo. Muy emotivo. Pero bueno, creo que se van con los deberes cumplidos. Una hermosa formación personal, porque unos padres de oro tenemos detrás de cada niño y eso nos reconforta mucho poder decir que hemos cumplido no tan solo con los haberes, sino en el desenvolvimiento que ellos van a tener en la vida. Mientras la teleaudiencia va disfrutando imágenes de los distintos actos académicos, es bueno recordar que las inscripciones están abiertas para el año que viene. Las inscripciones están abiertas para el año que viene, están abiertas para la secundaria, están abiertas para la primaria, turno tarde, turno mañana y el jardín maternal también, así lo es. Nosotros a partir del 15 comenzamos nuestra colonia de vacaciones para los niños del jardín y del nivel inicial. Al comienzo de año uno se plantea objetivos, en este momento es época de balance, ¿se han cumplido? Mucho, bastamente. Estoy muy conforme, el grupo humano que tenemos y que nos representa también, son excelentes y eso me pone muy satisfecha porque no estamos debajo de nadie, sino que estamos a la par de todos. Bueno, Nini, gracias por invitarnos, por compartir estos actos y felices fiestas. Igualmente a ustedes, Roxana, son divinos, nos han acompañado en todos los momentos nuestros. No tengo palabras tanto para vos, para Willy, nuestro amigo, para la teleaudiencia fantástica que escucha nuestros mensajes y los esperamos a aquellos que todavía no están decididos que algún lugarcito vamos a reservar para ellos. Muchísimas gracias y felices fiestas.